Director General Alfándega y Zuzia Biliú Hatolyehirak, que ya está hubo por el partido de la segunda, ya está en el sistema electrónico de la Segunda Worte. Alfándega implementa una edición de la región y de la región de Uruguaya 25 y que lo deshabilitará una versión de la versión de la fonda. No funciona una porcentaje de la región 25. Director General de la скажa el sistema electrónico y que facilita el comercio internacional que facilita los investores de la Sira-Tuma y Timor-Leste. En el año 2015, el año 2015 concluyó el 31 de dezembro. Ahora el sistema del año 2015, el 85% de las zonas funcionan. La documentación, la ley electrónica, el proceso de pagamiento, el informe con un gobierno electrónico, la ley electrónica, la ley electrónica y la ley electrónica. Se para girar, el banco es para girar en el pensar eats… un millón de boletos para transferir directamente al banco, que es lo que es el broker, tenemos el sistema que controlamos ahora, que controlamos el sistema, para que sea la inspección física, también tenemos la metodología de canal, que sea la inspección física, para analizar los documentos y manifestar los documentos online. Concluimos el 31 de dezembro de 2019, ahora estamos haciendo una transición para la implementación de janela única. Tenemos la implementación de janela única, entonces usamos la plataforma Asicura World, tenemos el sistema electrónico timor-leste, tenemos la implementación de janela única, que es el proceso. Tenemos el proceso, ahora tenemos el servicio que es el gobierno y la institución, que es el sistema Asicura, que nos ayudan a analizar los documentos, los procesos y aprobar los documentos, para que nos faciliten el comercio. El director general de Salienta, ahora es unidadán alfándega, fue la formación para funcionar la institución ciranesa, treta en vez a Portil, donde se utiliza el sistema de janela única, autoriza la empresa cira y facilita la empresa cira a la importación y exportación. Octaviano Gómez, Lamberto da Silva, Siemen.